Yo le agradezco a los maestros por vernos atendido súper rápido, salimos temprano de la fila, no fue mucho el papeleo que nos pidieron como años anteriores. Voy a matricular a un sobrino y él no tenía papeles y en la escuela me lo aceptaron y los maestros ya saben qué hacer. La educación abre oportunidades de vida para tus hijos e hijas. Matricúlalos. Campaña Nacional. Te queremos estudiando.